Bienvenidos a este nuevo vídeo, yo soy TheRobin y os traigo Caduty Mode Warfare 3, duelo por equipos en el mapa Arcade. Así que vamos a ello. Vamos a jugar con la CM-1981, que al principio está muy bien, con un fusil de bastante alcance. Vaya, vaya. Hemos empezado muy bien. Atención, reconocimiento con UV a la espera. UV a UV en línea. Vaya. Aquí el que dispara antes tiene una ventaja. Y bueno, esa ventaja es la que queremos nosotros. Atentos, UAV enemigo avistado. Misil Predator aliado en camino. Paquete de ayuda enemigo en camino. Madre del amor hermoso. La que me ha armado. La que me ha armado. Increíble. Ataque aéreo aliado en camino. UAV en línea. UAV en línea. Un armamiento con UAV listo. UAV en línea. Misil Predator listo. Sí, pero ¿cómo lo tiras? Atentos, UAV enemigo avistado. Vale, tela. Misil Predator listo. Sí, pero ¿cómo lo tiras? UAV en línea. Misil Predator aliado en camino. Vale, ahora sí. Muy bien. Vale, ahora sí. Muy bien. Vale, ahora sí. Vale, ahora sí. Vale, ahora sí. Señuelo explosivo en camino. Madre mía. Madre mía, la que no son dos. Ya, es que me veo muy bien. Vale. No. Más no puedo hacer eh, que más no puedo hacer Más no he podido hacer eh, trata de jugar todo lo mejor que he podido Pero vamos, no se han dado de pulpo Bueno pues, 9 a 8 no es un mal resultado después de ver la partida como ha ido Así que bueno, eso es todo, espero que os haya gustado Si es así denle like, dejad vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós